Vienen varios años que venimos, yo principalmente vine dos años anteriores y vinimos con los chicos ahora y antes del año pasado. Siempre hay gente de Rosario porque siempre nos tratan muy bien acá en la Río, nos dan un montón de contención, está bueno, y aparte los cursos son buenísimos. Estamos haciendo cursos muy divertidos, en donde en la semana te reentretenen con los cursos y después disfrutamos lo que queda del hermoso campus que tienen acá. ¿Qué importancia tiene para ustedes como estudiantes mantenerse actualizados y hacer estos cursos extra a las currículas de la universidad? A nosotros nos sirve muchísimo por hacer nuestro lugar de estudio una ciencia muy cambiante donde todos los conceptos se van actualizando, necesitamos ponernos al día y ver qué están haciendo otros compañeros nuestros alrededor del mundo, para enterarnos porque si no uno se encierra acá adentro y no conoce cómo se trabaja afuera y qué están haciendo. Y a nosotros nos encanta. ¿Y cómo ven las demandas y las necesidades del mundo laboral al momento de que ustedes tengan que ir a buscar un trabajo? Por lo menos en nuestro área hay mucha solicitud de mano de obra, en donde nosotros de hecho no nos hemos recibido y probablemente todos ya estamos trabajando. Y eso es buenísimo porque apenas salí tenés muchísimas opciones y te deja elegir lo mejor que uno quiere. ¿Crees que dentro de las universidades te dan los conocimientos necesarios para luego emplearlos en el trabajo? Sí, totalmente. Nuestra carrera está muy en la avanzada de lo que enseñamos y nos sirve muchísimo. Está muy bien posicionada a nivel nacional, a nivel internacional también. Está muy bien vista nuestra carrera y a la gente le encanta trabajar con un licenciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.